Son de aquellas pero no está bonita la verdad Que caí entre las redes de un amor Y al momento en que caí Sentí la sensación de su amor De caer en un sueño es tu realidad Por fin llegué a conocer a alguien que me ayudara A verte por las estrellas En cuarenta noche de soledad Y tengo tiempo en silencio Cuando vivas en un espantar Cuando llegaste tú Llegaron las noches de tu coqueo Cuando llegaste tú A tu lado de mi camino Cuando me bailas tú Que se te guarde mi cielo y mi destino Cuando llegaste tú Que se te guarde mi camino Si resulta que abrazado estoy En las redes de tu amor Que bonita Y por qué Ya no me pides con el amor de antes No me pides ¿Por qué Por veces Ya no me pides con el amor de antes Pero sabes Si ¿Qué crees? ¿A dónde vas? ¿Qué te quieres ir? Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Que acabaron las noches de tu coqueo Cuando llegaste tú A tu lado de mi camino Cuando llegaste tú Que se te guarde mi cielo y mi destino Cuando llegaste tú Que se te guarde mi camino Si resulta que abrazado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor Que se te guarde mi camino ¿Qué te guarde mi camino?